Punto de remate al revés, gran respuesta de Mutio, otra vez enloquece la tribuna y para que quede claro una vez más, Punto de la definición imprecisa otra vez Mutio, por dos, termina siendo jugada de peligro y torna al corpo Este me parece que en el despeje le pegan el pie a Barrio Nuevo, una lástima Fue pie a Barrio Nuevo, no, pensé que por ahí hubiera sido despeje peligroso para la nacionalidad se estaba en el piso No, porque está en el piso... Acá mirá, pasa la salta, el despeje, pie Sí, claro Sí, porque está a la altura del piso de la nacional, esa no puede ser culpa de... Claro, pero es una lástima, ahí en Argentina lo que pasa es que Nueva Zelanda suma gente al ataque entonces cuando pensás que estás vos en superioridad te aparecen por todos lados Además pivoteó Glyn, se tomó un poquito de tiempo para que llegue más... Para que llegue más... Para que llegue más... Para que llegue más... Esperemos que lo defendamos bien ahora Bueno, Glyn, Pun, Naylor Atentos, Mitchell seguramente en el servicio Están armando la salida de las jugadoras argentinas Sale Martina Caballero en lugar de Mariana Rodríguez, ¿no? No está Macarena, cuál es el sombrero Sale Martina, el amague Es mala la jugada de las nozorandesas El remate va rasante y afuera por parte de Naylor En este caso salió rápido para lleno pero no tuvo que trabajar en el servicio